Bienvenidos a mi canal de YouTube, si no me conocen mi nombre es Canes Tigala y el día de hoy voy a empezar por decir, quiero empezar a hacer videos en español para que mi canal se base en dos idiomas el día de hoy voy a empezar haciendo un maquillaje voy a estar haciendo en color burgundy no sé muy bien cómo se dice ese color en español así que les voy a dejar aquí abajito el color el que escogí el día de hoy hacer mi maquillaje el día de hoy voy a estar usando una paleta de Morphe les voy a enseñar los colores, están hermosísimos y el día de hoy voy a estar usando estos colores que están aquí no voy a explicar, no voy a entrar muy en no voy a entrar muy en detail de lo que voy a hacer el día de hoy simplemente porque voy a hacer como un story time voy a contar una historia y voy a hacerme mi maquillaje mientras cuento mi historia el día de hoy voy a contar la historia de cómo mi perrito fue al hospital anteriormente no había hecho un video de cómo mi perrito llegó al hospital pero decidí hacer un get ready with me ahora y decidí hacer una listate conmigo el día de hoy voy a empezar haciendo mi maquillaje con una sombra un poquito más oscura y aplicarla en el párpado a toquecitos se voy a estar usando esta de aquí siempre antes de aplicar mi maquillaje me pongo estos stickies que los pongo en mi párpado de esa manera se me hace más fácil a mí hacer mi maquillaje para esta brocha que está aquí esta brocha está un poquito plana y simplemente la voy a usar para aplicar el maquillaje en toquecitos en esta manera de esta manera siempre lo aplico porque si lo aplico con una brocha de estas el maquillaje no queda tan intenso en el color voy a empezar a contarles la historia de cómo mi perrito llegó al hospital si bien recuerdo era un jueves o era un viernes no estoy segura mi perrito se llama chiquis también tengo otra perrita que se llama mimi pero gracias a dios a ella realmente nunca le ha pasado nada que tenga que preocuparme si la he llevado al veterinario porque no ha querido comer a veces pero nada todo normal no chiquis me salió un poquito más delicadón pero el caso es que era un jueves y yo trabajo de lunes a viernes para muchos que no saben soy un asistente de dentista y trabajo todos los días de 7 y media a 4 y media de la tarde todos los días entonces realmente es todo mi día allí el jueves yo siempre uso ir a comer con mi mamá porque simplemente siento que mi día se pasa un poquito más rápido durante mi lonche y mi trabajo está súper súper cerca de la casa de mi mamá entonces yo voy casi todos los días cuando tengo tiempo porque a veces que cuando estoy en el trabajo nos dan media hora simplemente porque a veces los doctores tardan un poquito más en terminar un relleno o tal cosa o no siempre es que tengo mi hora y ahorita por lo del COVID también está un poquito más difícil porque las citas están un poquito más largas y todo cambió entonces ahora es más frecuente que no tenga mi lonche y ya casi no voy con nada pero anteriormente sí iba mucho con mi mamá iba todos los días durante mi lonche y como está tan cerca después no era tan difícil llegar a la casa de mi mamá aunque a veces el tráfico se pone bien pesado y pues ni como pero era un jueves y mi mamá me había dicho ese día que llegué a la casa que chiquis estaba sintiendo mal y dije yo ¿por qué será? porque nosotros realmente no le damos comida de humanos casi la mayor parte del tiempo comen comida mojada o comida seca pues con croquetas y ellos estaban muy impuestos a comer así y siempre han estado impuestos a comer así realmente nunca han comido croquetas solas siempre han sido muy especiales ellos pero cuando tenía no ya tenemos a mi ya tenemos a mi otra perrita entonces mi chiqui se empezó a sentir mal empezó a hacer del baño con un poquito de sangre y yo me empecé a preocupar porque obviamente eso no es normal que esté haciendo del baño del 2 con sangre y me empecé a preocupar demasiado y le dije a mamá no pues vamos a ver le damos porque usualmente nosotros le damos sueros a nuestros perritos cuando está así creo que era en tiempo de calor no recuerdo muy bien pero en tiempo de calor mis perritos como tienen mucho pelo son bichons son de esos como puros tienen mucho mucho pelo así chinito entonces es como tener una capa de una cobija y obviamente ellos van a tener mucho calor si se los cortamos pero les crece bien rápido y es como se ven más bonitos ellos todos peludos porque cuando se ven todos así sin pelo no se ven feos pero no me gusta la verdad yo le empezamos a dar suero y le damos suero de bebé realmente este a mí la verdad nunca me dijo un veterinario oh puedes darle suero yo simplemente lo hice la verdad no sé no creo que les haga daño porque si se le puede dar un bebé creo que también se le puede dar un perrito y mis perritos siempre se mejoraban con poquito suero porque a veces que se querían deshidratar y el suero los ayudaba demasiado dije yo no me preocupe tanto porque dije no a lo mejor lo va a ayudar un poquito el suero y ahorita se le quita no me lo llevé ese día a la casa y él andaba juguetón como siempre o sea cuando un perrito juega realmente no no es que sea tan enfermo creo yo porque cuando cuando mi perrito el veterinario anteriormente yo lo había llevado al veterinario porque se me había deshidratado porque estaba muy fuerte los calores aquí vivo en colorado y hay veces que el calor está bien durante el verano se pone bien caliente es horrible pero esa vez ni siquiera le llamé al veterinario porque pensé que iba a desaparecer lo que él estaba padeciendo ahora voy a cambiar de color voy a aplicar voy a aplicar este color que está aquí abajo este color es un poquito menos fuerte que el otro más bajito simplemente para definirlo simplemente para definir o si este color de abajo entonces aquí estaba ese día yo me lo llevé a la casa llegando del trabajo y dije no pues si se pone más malito pues voy a tener que llevarlo al veterinario entonces dije yo no pues vamos a ver cómo reacciona esta noche y ya de ahí vemos qué hacemos pues resulta que en la noche mi perrito se empezó a sentir pues mejor realmente desaparecieron esas cosas que realmente desapareció todo como la popó con la sangre y así y mi perrito se sintió mejor pero pero el viernes en la mañana dice mamá que empezó de nuevo cuando fui lo dejé y me llamó creo que me llamó y me dijo que me dijo chiquis se está sintiendo mal no sé qué hacer estoy preocupada obviamente cuando yo llegué del trabajo porque no me podía salir de emergencia yo soy usualmente la que lleva mis perritos al veterinario llamé al veterinario cuando llegué del trabajo y era un viernes eran como las 4.40 y les llamé y les dije mi perrito se está sintiendo mal creo que está teniendo deshidratación y me dijeron que cuáles eran sus síntomas le dije que mi perrito no quería comer porque ya no quería ni tomar agua y estaba ese día ese día les empezó a vomitar bastantísimo y ya me preocupé yo pues porque él no estaba haciendo eso el día anterior y ese día se puso peor entonces ya me preocupé y fue cuando le llamé no lo quería llevar no lo podía llevar nomás así porque en la clínica donde yo llevo a mi perrito tienen que tener cita a veces y usualmente ahora usualmente se estaba poniendo bien lleno o sea no había citas disponibles la verdad entonces dije yo no pues voy a hablar a ver qué me recomiendas si lo llevo al hospital pues lo llevo al hospital y llamé y me dijo la veterinaria que qué síntomas estaba sintiendo y le dije que él se estaba vomitando que no podía sostener nada en su pancita que todo lo que comía lo vomitaba y no quería tomar agua básicamente lo estábamos forzando a tomar agua con una jeringuita que tenemos de bebé y lo forzamos a tomar agua pero la vomitaba su pancita no sostenía nada ese día ella me dijo no tu perrito está deshidratado y los perros usualmente se deshidratan dos veces más rápido que los humanos y me dijo que era mejor que lo llevar al hospital entonces yo me lo llevé a la casa y ese día lo llevamos esa noche lo llevamos al hospital y lo llevamos a un hospital un poquito lejos de donde vivimos simplemente porque el copay que básicamente es el copago de cada hospital porque no no tengo aseguranza para ellos en cualquier lugar yo no más tengo aseguranza con ellos en la clínica donde los llevo y como emergencia en un hospital piden el copago como a 70 dólares y así entonces yo realmente lo llevamos al no que estuviera buscando el copago más bajo pero quería guardar para poder comprarle sus medicinas porque si el copago estaba bien alto y toda tenía que comprar las medicinas de él entonces o sea no estábamos en un momento para gastar tanto dinero realmente pero obviamente lo iba a gastar si era necesario entonces ese día yo ese día lo llevamos al veterinario esa noche ya terminamos llevándolo al veterinario y nos pidieron un copago de si acaso de 65 dólares y nos dijo lo dejamos ahí como por 3 horas lo recogimos lo dejamos como a las 6 de la tarde lo recogimos si acaso a las casi 10 de la noche porque ellos están abiertos abiertos a las 24 horas nos habló el veterinario le recetaron unas medicinas que nos salieron en ciento y algo y eran porque estaba deshidratado el doctor nos dijo que lo queríamos dejar ahí para hospitalizarlo para conectarlo al suero porque si lo necesitaba pero me dijo que podía pasar la noche con nosotros si no lo queríamos dejar porque a lo mejor él iba a mejorar con el medicamento que le estábamos dando básicamente mi perrito tenía una infección en el intestino no sé cómo pasó pero dice que usualmente a veces pasa cuando tiene una deshidratación o pudo haber sido mucho estrés la verdad no sé teniendo en cuenta que esa misma semana agarramos a nuestra perrita entonces pudo haber sido todo eso junto y él se estresó y un bichon o un puro lo que sea es un perrito más delicado ahora que ya tengo la sombra blender con el otro color que había enseñado voy a empezar a contar mi cuenta el párpado de mi ojo con un corrector o si no tienes un corrector puedes usar la base uso dos sombras porque si me pongo esta sombra sola me queda muy blanca mi cara tengo que escoger una sombra un poquito más oscura y una más para cortarme la cuenta uso esta brocha un poquito plana realmente de hecho está plana hoy no y el doctor nos dijo que mi perrito podía ser internado que si queríamos internarlo lo podíamos internar también porque estaba súper deshidratado y les había dicho que usualmente cuando tienen una deshidratación a veces tienden a tener infecciones en el intestino en el estómago no sé no podría decirle exactamente qué infección tenía porque no me acuerdo y tiré los papeles porque nomás explicaban cómo darle en la medicina mi perrito es muy muy llorón llora por todo o sea no le gusta quedarse con nadie entonces decidimos que a lo mejor se iba a estresar más si lo dejábamos ahí solito y nos lo trajimos a la casa que fue el peor error que pudimos haber hecho porque mi perrito se puso peor el sábado en la tarde en la mañana en la mañana en la mañana en la mañana y él se quedó dormidito no dio mucha lata porque las noches anteriores estaba dando como un poquito de lata que tenía que salir al baño así constantemente y él nunca se levanta durante la noche a hacer del baño en la tarde como alrededor de las 3 de la tarde estábamos en el mandado regresamos del mandado como a las 4 y él empezó a llorar de dolor como que se volteaba no sé cómo o se doblaba en su pancismo porque tenía tanto dolor yo creo y lloraba ya como que lloraba fuerte no era como un chillido lloraba fue cuando supimos que no estaba bien yo de la nada empezó a hacer eso entonces yo lo agarré en mis brazos salimos corriendo en mi casa y lo llevamos al hospital ahí en el como el hospital estaba un poquito lejos en el camino les hablamos que íbamos a llevar a mi perrito de emergencia y me dijeron que lo trajéramos inmediatamente porque yo creo que el medicamento no estaba funcionando de tal manera yo iba a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y con él en los brazos pensando que ya saben que cuando uno está preocupada o pasa algo empiezas a pensar muchas cosas en tu mente que no debes de pensar te haces una tormenta de agua en un vaso y todo eso entonces yo pensaba no, ¿qué voy a hacer si se muere mi perrito? y él en un momento que lo tenía yo en mis brazos como que soltó su cuerpecito y cerró los ojitos no sé qué pasó no sé si se me esmayó del dolor que tenía empecé a llorar súper recio y pues mi novio ahí rápido manejando para llegar al hospital íbamos como bastante recio la verdad porque pues teníamos que llegar allí llegamos y gracias a Dios lo metieron súper rápido y nos dijeron que lo tenían que hospitalizar y pues yo llorando ahí como porque no quería que mi perrito le pasara nada la verdad ya no me importaba dejarlo ahí y les dije que lo podían hospitalizar y todo déjenme me corto la cuenta porque hablando pues no puedo hacer nada tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado cuando se están cortando la cuenta porque si se hacen un error pues ya ya se fregaron disculpa si se están escuchando muchos carros pasar pero es que literal vivo en la calle vivo muy cerquita de la carretera principal de la carretera Ya que terminamos con la De cortar la cuenta Vamos a empezar a aplicar el color Arriba de donde aplicamos El corrector o nuestra base Yo voy a estar utilizando La misma paleta Pero en este caso voy a utilizar Una brocha más plana Que la anterior Se mira así Y voy a estar Utilizando uno de estos Colores con brillo Cuando nuestro perrito De hecho la estoy limpiando porque la verdad La tenía llena de otro color de brillo No sé por qué Cuando dejamos a mi perrito Pues yo me vine bien triste pero sabiendo Que mi perrito se iba a recuperar Porque estaba bien triste Bien malito y ya No quería verlo ya así Entonces vamos a ir aplicando A toquecitos La La sombra de brillos Con esta es un poquito más Difícil ir aplicándola porque La verdad sientes que no vas aplicando Nada pero tienes que tener paciencia Hasta que se aplique completamente Porque como ven No Como ven esta sombra No es tan pigmentada Entonces tenemos que aplicar un poquito más Desde lo normal para que pigmente Y se vea más Pigmentada Entonces esa noche Dormimos sin Sin chiquis Estaban muy tristes Ya Me dijo el doctor Que me iban a conectar Al Al suero Y que él tenía que mejorar Que era lo que necesitaba Nos dijeron que Iban a ser como unos 900 dólares Por conectarlo nomás Al puro suero Al siguiente El siguiente día Ya era domingo Y me levanté Porque me dijeron Que yo podía llevarle comida Que le llevara pollito con arroz Mi mamá me hizo el pollito con arroz Vino conmigo Me dijeron que estaba un poquito triste Que porque Nos extrañaba Como había estado solito Toda la noche En un hospital Pues ya se imaginan Si es bien chible Me dijo la veterinaria Que Si tenía tiempo De llevarle comida Como a las 10 de la mañana Y le dije que si Entonces nos apuramos Y mi mamá Le hicimos un pollito con arroz Se lo llevamos Y llevamos a Pues a la otra perrita Que teníamos Que se llama Mimi Y pues ella estaba bien chiquita Ella si acaso tenía Como unos 4 mesesitos apenas O sea ella era una bebé Ella ni sabía que Pero ya desde chiquita Como ya llevaba un mes Viviendo con nosotros No la verdad La verdad Ni me acuerdo Ella quería mucho a Chiquis Ya Ella estaba llorando Por él Lo extrañaba demasiado Cuando llegamos allí Les hablé Que ya estaba afuera Y me dijeron Que me lo prestaban Por 20 minutos O 15 minutos Mientras le daba comida Y lo sacaba a caminar Y Así Entonces yo lo saqué a caminar Y mi mamá Y andaba pero feliz Y andaba súper mejor Era como 100% Que ya era mi chiquis Otra vez Y pues yo Pues feliz de la vida Porque él ya estaba de vuelta Él ya estaba bien Pero aún así No me lo querían soltar Porque me dijeron Que lo querían tener en observación Todavía todo el día Me lo iban a entregarse Acaso como las 8 de la noche Me lo vinieron entregando Como las 9 Pero casi 10 de la noche Entonces él se estuvo allí Todavía todo el día Ellos Ellos lo sacan y todo Pero Querían que nosotros fuéramos Para ver si comía Porque con ellos No quería comer nada Y cuando fuimos Pues sí se comía todo su pollito Tenía mucha hambre Y lo sostuvo su estómago Hizo del baño bien Y lo único que querían Era que yo Tuviera confianza Él hacerte el baño conmigo Y comiera Entonces él Ya era normal Me dijo Ya si come Y si haces el baño normal Ya te lo puedes llevar hoy en la noche Si no Lo tenemos que tener otra noche todavía Y yo Ok Entonces gracias a Dios Yo estaba ahí Tristo Triste Triste Porque dije Que tal si no Y gracias a Dios Sí Él Se sintió mejor Ya estaba Actuando normal Pero lo tuvimos que dejar Ya En la noche Cuando fuimos por él Era Completamente Otro perrito Ya Era Andaba feliz Andaba corriendo Andaba queriendo ir por la ventana Y todo lo que Usualmente hace él Entonces ya fue cuando Supimos que ya Ya estaba mejor Pero aún así Estaba un poquito delicado Porque Él tenía que estar En medicación Le dieron un chorro De cosas No sé Fueron otros 200 dólares Pero tengan en cuenta Que pues La verdad Está caro Cuando lo dejas En un hospital Pero yo El día anterior Había sacado una tarjeta De crédito Que se llama Care Credit Cubre Hospitalizaciones O lo que sea Para hospital Para ti Y para tu perro Vamos a agregar Un poquito De brillo En esta parte De aquí Donde cortamos Nuestra cuenta Estos brillitos Que tengo aquí Son bastantísimos Y muchos colores Es un color Medio similar Y creo que Me gustó Este de aquí Muy parecido Al color Que me estoy poniendo ahorita Lo que voy a estar usando Para poner ese brillo Y ese brillo Simplemente lo voy a aplicar En la línea Donde corté La cuenta Y voy a estar usando Un poquito De Lash Aquí Un poquito De pegamento De pestañas Y este pegamento Me gusta Porque tiene Una brochita Más o menos así Dejarlo Este en la línea De donde corté La cuenta Como había dicho Y voy a ser utilizando Esta brochita Keeping aquí Más o menos así Ok Ahora que agregué El brillo Se ve un poquito Diferente Entonces Creo que iba En la parte Donde Ya Él estaba Mucho mejor Y Nos lo entregaron Como las Casi desde la noche Ya desde allí Este Desde esa vez Ya lo empezamos Ya lo cuidamos mucho Que no se nos vaya Deshidratar Y todo eso Pero realmente Es que estos perritos Son muy delicados Aunque Los cuides Y los cuides mucho Ellos son delicados Entonces Tienes que tener mucho cuidado Y Mi perrito Es muy Muy delicado También La otra Más chiquita Realmente no tanto Pero El chiqui Sí Ese sí Es bien delicado Cualquier cosita Le afecta Y se estresa Y Veterinario Lo luego Esa fue mi historia De cómo Llevió a mi perrito Al hospital Gracias a Dios Todo salió bien Ahorita Le está De vago Haciendo no sé qué Pero sí Ahora voy a estar Terminando todo Mi maquillaje De la cara Y voy a poner Música 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 Si les gustó Si les gustó este video No se les olvide De darle like Compartirlo Y suscribirse A mi canal Y los espero En mi próximo video Música 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 Música